La área de los andamios ha quedado atrás, o eso es lo que al menos aseguran desde esta empresa Gran Canaria de Construcción, donde hoy han presentado un proyecto en el que destaca la primera construcción de todo el planeta que se fabrica íntegramente con la ayuda de hormigón armado y una impresora. Es un proyecto en el que han invertido casi cuatro años de trabajo y con el que sostienen se consigue ahorrar un 60% en el tiempo de construcción, además de reducir notoriamente los costes de fabricación, el consumo de energía y la huella de CO2. Hablamos de la tecnificación de un sector como el de la construcción, lo que supone también que sirva de atracción a la hora de permitir la contratación de personal más cualificado. No es el futuro, es el presente, que es un presente que nos arrolla, que es un presente que nos empuja, que nos exige y que tenemos que adaptarnos sí o sí. Este es un hito mundial y lo hemos conseguido desarrollar íntegro aquí en Gran Canaria con un equipo multidisciplinar. Con este pórtico robótico capaz de levantar paredes de hasta 40 metros de alto, los promotores de este proyecto respaldado por el gobierno aseguran que ya ha llegado el momento en el que la digitalización aterrice en el mundo de la construcción.